Por supuesto que sí, ahí está el saludo para Chuchín, ándale pues, claro que sí Y cómo no, continuamos con los saludos para toda la gente que se encuentra ya presente, compadre Que pasen a bailar, hombre Ánimo, no tengan miedo, no pasa nada, y esto es totalmente gratis Invita a la familia que está de manteles largos en esta ocasión Claro que sí, por supuesto, así continuamos Vamos a empezar a bailar los temas de cumbia Claro, claro Atlántico 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 Baila, baila, rico Y cómo suena esa guitarrita Venga, venga ¡Oh, yeah! Y suena mucho, suena lo rico Así, así, así ¡Oh, yeah! Ahí quedó, señores El tema del Atlántico, claro que sí Vamos a continuar Seguimos invitando a todos ustedes Señores, damas y caballeros A que pasen a bailar Recuerden que los de casa Invitan a que ustedes Se la pasen bien bonito esta noche Esta super noche, claro que sí, por supuesto